Hola, ¿cómo están? Yo soy Lynette y es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Me voy a poner un aceite que como que de repente casi no uso. Es el aceite de rosas. No sé si ya lo han olido, si lo tienen, cuéntenme si ya tienen este aceite de rosas. Este es un aceite que realmente huele muy muy rico. Es un aceite, no sé si es el aceite de mayor precio en Young Living, pero realmente vale la pena. Les puedo decir que a mí mi primer botellita de rosa me duró muchísimo tiempo y eso que la compartía, hacía rolones y los compartía. La verdad es que huele súper rico. Incluso si se te acaba la botellita, ¿sabes qué? Te recomiendo que la rellenes con aceite portador y lo utilices ya sea así como perfumito o que lo utilices. Le pongas un aroma light y lo uses como rolón porque la botella está súper 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 impregnada. Este es un aceite que huele muy muy fuerte. Todos los aceites huelen muy fuerte, de hecho, pero hay otros como que pegan más duro, ¿no? Y rosa es un aceite sumamente concentrado y de verdad que vale. Vale lo que cuesta totalmente. Así es que si ya lo tienes, cuéntame en los comentarios. Bueno, les quiero platicar qué pasa porque ya mis aceites no huelen. Mucha gente me dice, Linette, es que puse mis aceites, pero pues huelen dos minutos y después ya no huelen. ¿Por qué? No es que el aceite esté mal, no es que algo le pasó al aceite. No, es tan simple y tan sencillo como que te acostumbraste al olor. Así como lo oyes, es bien sencillo. Ahora, yo te voy a decir, ponlo a prueba. Si tú pones en tu difusor y tú ya no lo hueles, de todas maneras los beneficios ahí están. Número uno, los beneficios ahí están. No los estás perdiendo, ¿ok? Porque aunque tú no lo percibas el olor, realmente sí te está entrando a tu cuerpo y sí está haciendo lo que el aceite tiene que hacer dentro de tu cuerpo, ¿ok? Ahora, si pones el difusor en tu casa o en tu oficina y tú ya no lo hueles, invita a tu vecina o si anda alguna persona nueva por ahí, invítalo y pregúntale si huele tu difusor. Te van a decir que sí. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a los aromas que más utilizamos y ya no lo olemos. ¿Sabes que tu casa tiene un olor especial? ¿Sabes que tu clóset tiene un olor especial? ¿Tu carro tiene un olor especial? Pero tú ya no lo percibes porque estás tan acostumbrada a él. No sé si te pasa, pero, por ejemplo, a mí me pasa. Cuando me voy de vacaciones, me voy de mi casa cinco días, vuelvo a mi casa y huelo el olor de mi casa. No sé si te pasa. ¿A poco no? Entonces, oh, dejo de usar mi carro por cinco días, siete días y me subo a mi carro y mi carro tiene un olor especial también. Entonces, eso pasa. Tú vas a la casa de tu vecina y percibes el olor de la casa de tu vecina. Ya sabes a qué huele porque no estás ahí todo el tiempo, pero puedes percibir el olor de su casa, ¿ok? Entonces, esto mismo pasa con los aceites esenciales. No es que ya no sirvan, no es que ya no huelen, no es que lo dejaste abierto y no sé qué. No, si tú dejas un aceite abierto, lo que va a pasar es que se te va a volatizar y se te va a acabar el aceite. Así de puros son nuestros aceites. No lo pongas a prueba porque te vas a quedar sin aceites. Pero si por alguna razón lo dejaste mal cerrado, se te va a consumir. O de repente llegas y dices tú, oye, pero es que tenía la mitad y ya no tiene nada. Bueno, eso puede pasar por dejarlo abierto o mucho tiempo en el calor, ¿ok? O que les dé directamente la luz del sol, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. En realidad, no es que tu aceite ya no sirva, no es que tu aceite ya no funcione, sino que tú te acostumbraste a tu aroma. Yo les platico mucho que en las noches me encanta poner a mí aceite de vetiver porque me encanta el olor de vetiver. Perdura muchísimo, pero más sin embargo, yo tampoco lo puedo oler si lo pongo todas las noches en el difusor. Entonces, yo tengo muchos aceites al lado de mi cama y lo que hago es que cada día le pongo diferentes aceites. A veces le pongo dos, tres, cuatro, cinco diferentes aceites y entonces lo huelo. Pero si yo pongo la misma mezcla una y otra vez, no lo voy a oler. Pero siempre le estoy cambiando y es así como puedo percibir ese olor que me encanta. Por supuesto, me encanta percibir el olor, o sea, me encanta recibir los beneficios, pero también me encanta oler rico, ¿no? Cuando la gente entra a mi casa, tu casa, me dicen huele a aceites y yo así de que, pues, claro que para mí no huele a aceites. O sea, para mí no huele así mi casa, pero pues qué padre que tu casa huele a aceites, ¿verdad? Que no huele a comida, por favor, que no huele a comida. Si no es un baking, unas galletitas, un pastelito, mejor que no huele a comida, ¿verdad? Entonces para mí es súper importante que esta tu casa huele rico, que yo huele rico. Entonces también me pongo los aceites y puedo olerlos en mí dos, cinco minutos y después siento que ya no huelen. Pero en realidad sí huelen. Igual me pasa con mis hijos. Por ejemplo, el pequeñito que le pongo sus aceites y todo y de repente, no sé, en la tarde, le pongo sus aceites a la mañana y en la tarde que voy por él a la escuela y alguien se despide de él, me dicen, ¡ay, qué rico huele! Y yo, ¿a poco todavía huele? Después de todo el día. Sí huele. Lo que pasa es que yo no lo puedo percibir porque yo estoy súper acostumbrada a los aceites esenciales, ¿verdad? Entonces eso te pasa a ti, no te preocupes, tus aceites sí funcionan, tus aceites sí sirven, pero solamente habla de los aceites de Young Living, porque los que venden en las tiendas y en el súper no funcionan porque son súper rebajados. Y sepa Dios que tienen esos aceites. No se te ocurra ponerlos en tu difusor para estarnos inhalando y mucho menos en tu piel, ¿ok? Los quiero mucho, espero que esta información les sirva y comparte este video, a quién le puede servir esta información y regálame un like para seguirte haciendo videos de este tipo. Les mando un beso grande. Bye, bye.